Cars sin duda, la primera película, el inicio de este mundo vasto y grande de autos, nos encantó a todos, ya sea por la historia espléndida o por el simple mero hecho de que son autos, algo que a todos los niños y a ciertas niñas les atrae mucho. Pero hay que dejar claro algo, esta película es para niños y al ser así, los directivos tienen que tener cuidado en mostrar ciertas cosas porque pueden traumar o bien, no puede ser agradable al espectador. Y una de ellas es la muerte de los autos en este mundo, la pregunta de ¿Cómo mueren los autos en Cars? Cobró mucho revuelo cuando en los trailers de Cars 3, antes de su estreno, vemos a McQueen haciéndose cacaroto, y a la mayoría, y yo me incluyo, pensé que había muerto. Y es aquí donde me pregunto, ¿en realidad hay autos muertos en Cars? Y es un sí. Es por esa razón que ahora te traigo algunas teorías, o bien, formas de cómo mueren los autos en Cars. La primera es más específica, es por un accidente. Esa teoría es basada más en la vida real, ya que en ocasiones cuando hay un accidente muy grave, los autos ya no funcionan. Pero en Cars, tras la salida de la tercera película, podemos ver que McQueen, a pesar de que tiene un grave accidente, es reconstruido y aún con vida, en la primera película. En la carrera final, vemos que el tercer carro, tiene un accidente y en serio, queda realmente herido, y con esto podemos saber que sienten dolor, y lo podría llevar a la muerte. La segunda teoría es que ellos mueren ahogados. Bueno, a pesar de que es lógico esto, en Cars 2 se mostró, esto muy claro, cuando un auto cae al agua, y después de poco tiempo, algunas piezas de este, suben a la superficie. Y es que los autos no son para andar en el agua, estos se hunden y por alguna razón extraña, de acuerdo a una escena de la película de Cars 2, aquí aparece un agente respirando con un aparato. Y con esto podemos confirmar que los carros, por razones desconocidas, necesitan aire para vivir, y en el agua no lo obtienen. La tercera tiene bastante lógica, y es por medio de una explosión. Comparado a nuestra realidad, es muy obvio lo que digo, pero en Cars ya se mostró una muerte así, y es siempre en la segunda película. Ha pasado tanto tiempo que por alguna razón, recuerdo que fue la muerte porque un agente le disparó un cohete a un autorrival, o malhechor. ¿Y por qué mueren? Bueno, porque al explotar todas sus partes son inservibles. Esta, la verdad, creo que puede ser una posible, y es que estos mueren al ser abandonados o se pierden. La base que sustenta la teoría es uno de los cortos de Cars en donde hay algunos autos que hacen una carrera para ver quién es mejor. Pues una parte se ve que allí, hay autos abandonados o perdidos que antes habían entrado a un cierto lugar, pero nunca regresaron. Y la razón de su muerte es obvia, falta de combustible y cambio de aceite. Sin esto los autos no funcionan, y es como si quedaran moridos en la calle. Estas son las teorías para resolver el misterio de cómo mueren los carros en Cars. Ya que todos nos preguntamos eso, dime tu opinión al respecto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.